Fíjese que se reportan al menos tres personas heridas, incluyendo un niño de dos añitos. En un accidente en la autopista 5 en Silmar, en el Valle de San Fernando, se habla de que el menor no estaba consciente y habría salido despedido. Las autoridades arrestaron a una persona por manejar bajo los efectos del alcohol. Dos personas fueron transportadas al hospital.